Inés, cuéntanos, ¿cómo se llama tu plato? Desde arriba, porque vamos, sin ellos no podría haber sacado el plato. ¡Qué guapa! ¡Ay, qué bonita tus compañeros! Y tenías que hacer la tarta tatel. Sí, y le puse azúcar, porque como sé que él es más dulzón, para que no se queje, pues que él coja. A ver, tenía que estar caramelizada la manzana. Sí, la caramelizada. Pero muy poco. Está muy blanca. A ti te ha faltado dorar un poquito el caramelo antes. Está muy rica la manzana. Pero de sabor está buena, ¿eh? La manzana está muy rica, está muy dulce, muy jugosa, muy buena. La base está muy tostadita. ¿Habías hecho alguna vez una tarta tatel? Yo me las como, pero claro, hacerla nunca la he hecho. Yo hago más pasteles. ¿De qué? Pues igual, yo que sé, de vainilla, de chocolate, de fresa. Pero claro, eso se lo hago igual a Tamara, que tengo preferencia. Está muy buena tu tarta. A pesar de que no cocines para mí, prefieras cocinar para Tamara. Es verdad, pero yo también te digo que como cocinera prefiero a Loreto. Claro. Tú de mayor, ¿quién quieres ser? ¿Tamara o yo? Los dos. O sea, tú porque eres actor famoso. Ella porque la conoce toda España. ¿Y actor? O sea, y ella porque la conoce toda España. Me encanta. Entonces, los dos somos famosos. O sea, sí, pero quiere una mezcla. Ah, una mezcla de fama con fama. O sea, yo soy Cayetana, no pija. Ser Cayetana es entre ser pija y normalilla. Y ahí se hace una mezcla y se crea la Cayetana. Y después, Choni, es que tú eres así muy, muy prepotente, ¿sabes? Pues ponen siempre las cejas así con cara ron y apta, se pintan los labios más, con el pintalabio se hace más labio y después el eyeliner hasta la ceja. Pero yo, vamos, no soy Choni ni de muerte, solo para teatro, nada más. Álvaro. Pues no sé, yo le llamaría la confianza. ¿La confianza? ¿Por qué? Porque había momentos que la he tenido y en otros momentos que la he perdido. O sea, lo pasas mal cocinando, ¿verdad? Me he estresado un poco porque luego también el puré de patatas me había salido mal y estaba perdiendo mucho tiempo en él. Yo creo que lo que has hecho, a pesar de...